Tú que amas los perros y el mar, ¿ya conoces la playa 72 en Playa del Carmen? Una de las más hermosas playas pet friendly del mundo. Sin duda es un lugar donde pasarás momentos inolvidables con tu mascota. Pero, ¿ya sabes los cuidados que hay que tener para llevar a tu mascota? Aquí te comparto tres cuidados especiales que debes de tener para que tu perro la pase de lo mejor sin consecuencias. El cuidado más crucial e importante es la hidratación, ya que el sol intenso y la actividad en la playa podrían deshidratar a tu perro o perra rápidamente. Asegúrate de llevar suficiente agua fresca y un recipiente para que tu perro pueda beber cuando lo necesite. El segundo cuidado importante es la protección solar para tu amigo canino. Al igual que los humanos, los perros pueden sufrir de quemaduras de sol, especialmente los de pelaje claro o de poco pelo. Así que asegúrate de aplicar protector solar específico para perros en áreas como la nariz, el abdomen y las orejas. Por último y no menos importante, hablemos de la limpieza después del baño. La sal y la arena pueden irritar la piel de nuestros amigos de cuatro patas. Así que asegúrate que después de un chapuzón en el mar, tu perro se enjuague muy bien con agua dulce. Así eliminaremos cualquier residuo y no olvides también secar bien a tu perro para evitar los hongos o problemas en su piel o pelaje. Y ahí lo tienen amigos, tres cuidados esenciales para disfrutar de la playa Pet Friendly con tu mascota. Gracias por compartir y darle like. Nos vemos en la próxima.